Hasta el momento, que nosotros sepamos, calculando por abajo, se reciclaron 590.000 botellas, que es el segundo número más importante del mundo después de Suiza en reciclado. ¡Aplausos por favor! Hubo un rato de ese suceso volcánico que complicó, y cuando mirábamos qué hacer, hablando de Langostura, de San Martín, con Bariloche, lo que vimos era que cada ómnibus que llega a la región, cada ómnibus que llega a la región, porque llegue nomás, y se queden dos días, solo dos días, los pasajeros, significa el ingreso de una familia un mes. Pero estamos participando de un hecho no común, muy original, pero básicamente queremos llamar la atención del mundo. En castellano, esto no es joda, queremos que el mundo se entere que el suceso volcánico pasó para que aparezca empleo genuino y real, de eso se trata. Por otro lado, la alegría, el récord del reciclado, que es increíble, esto lo hicieron ustedes, nosotros no hicimos nada. Y ahora lo que también pasa es que este cartel, que si mide 3 kilómetros, está hecho, si participa la región, por 180.000 personas. Es además un cartel hecho en comunidad. No es muy común lograr una obra de arte hecha en comunidad. Fantástico. Y la verdad que estamos gratificados con esta movida solidaria que se armó a partir de Juan Car, esta idea loca y genial que tuvo de que hagamos el cartel más grande del mundo, ¿no? Con esto de Elija Patagonia, que para nosotros es muy importante, después de los hechos que hemos tenido, para que la gente vea a través de los medios cómo está Angostura, cómo está la región, y que nos elija nuevamente para restablecer todo nuestro circuito económico, que en definitiva es lo que termina todo el trabajo. Y ha empezado a tomar conciencia, muchísima conciencia, la población. Y eso es lo que nos motiva, ¿no? El hecho de que la gente ha tomado conciencia, rima a los lugares de acopio las botellas, así que nos anima a ampliar el plan y seguir trabajando con otras cosas. Estamos en la E, que es el punto de partida de muchas cosas. Digo que es simbólico también, ¿no? Este lugar, aparte de la E, lijamos, es el punto de partida de la idea. Es el punto de partida de un pueblo que sufrió muchísimo y que ha demostrado, y creo que es un muy buen ejemplo para toda la República Argentina, de cómo con unión, estando junto, con solidaridad, se puede trabajar y se puede salir adelante. Creo que es una enseñanza suprema que nos ha dejado la catástrofe del volcán y hoy nos permite restablecernos, después de todo lo que al hombre le produce más miedo, el hecho de no saber a dónde va y lo desconocido. Bueno, cuando cayó el volcán era todo lo desconocido, no sabíamos cómo íbamos a arrancar y se dio. Nos juntamos, se planificó, se trabajó muchísimo, tuvimos muchísima ayuda y acá están los resultados. Así que es el inicio del despegue de Angostura, después de todo lo que hemos sufrido.